Muy buenas tardes para todas las personas que se encuentran conectadas ya con nosotros a través de YouTube, Facebook y Twitter. Saludo especialmente a nuestros invitados del día de hoy, a nuestro querido consultor reglamentado en inmigración canadiense y Quebec, Jesús Hernández. Bienvenido Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Wendy, muchas gracias. Y el tema de hoy es, ¿qué pasa si mentimos en inmigración Canadá? Puede ser que nos pase como el champulín colorado. Es que fue sin querer queriendo. Entonces, ¿cómo afectan esas reglas aquí en Canadá, Wendy? Ahora sí, mi querido Jesús, ¿qué te parece si comenzamos explicando la importancia de este tema de mentira en inmigración canadiana? Gracias, Wendy. Bueno, eso es algo importante porque llegamos a lo que es el corazón del sistema migratorio canadiense, que todo se va a basar en lo que le llamamos la buena fe, de depositar declaraciones verdaderas, así como documentos. Y aquí hay dos situaciones que yo he visto en mi práctica profesional. El primer grupo de personas son aquellas que por desconocimiento, de manera inconsciente, pues a lo mejor van a hacer una falsa declaración. Vean este escenario. Alguien que no comprende inglés, que no comprende francés, que dice, bueno, yo quiero ayudarme vía alguien. Y pues la persona, si pregúntale, ok, pon tu nombre, domicilio, clic, clic, ya, lo llenamos y lo enviamos. Quizás una pregunta ahí fue, es que usted fue rechazado alguna vez de un país. No lo vi importante. Dijo, no, usted a lo mejor lo ponemos así. Me pasa con personas que trabajan con agentes educativos, que pues le ayudan a las personas a querer completar su formulario. Que alguien que dice, bueno, yo hago ETAS en México y yo le ayudo, que no están reglamentados para hacerlo. Es más, le cobran. Y también personas que a lo mejor, pues piden la ayuda de los servicios de atención de las visas en Canadá. Que son los lugares donde uno llega, dice que es oficial, es en Canadá. Pero hay una escritoria pequeñita donde también le llenan su formulario. En este caso, pues si usted utiliza estos medios y alguien le ayudó, mismo si no le pagó, puede que usted esté acusado de que hizo una falsa declaración y pues eso ocasiona que va a poder ser anulada. Y no eso, sino que va a haber una presunción de que usted al querer engañar al sistema, según la ley, es probablemente que entre a una base de datos en la cual durante cinco años le van a prohibir su estancia en Canadá. Jesús, ¿existe una forma de solucionar esta situación y no quedar cinco años excluido de un proceso para entrar en Canadá? Pues así es, Amaury. Sucede que hay un proceso que cuando normalmente, antes de que el gobierno emita una sanción en este tipo de casos, va a avisarle, díganos también un formulario. Señor, usted hizo esta declaración. Díganos por qué lo hizo o si hay una corrección. O sea, se le da la oportunidad. Es importante, si usted está en esta situación, por favor que nos contacte, porque no es explicar lo que pasó. En este caso se necesitan pruebas. Es decir, si yo contraté a alguien y le envié la información por email, pues mire, yo tengo la prueba de que la persona tampoco lo hizo de mala fe. Fue por accidente, fue una cuestión que se fue un error humano. Entonces ahí puede la persona lograr decir no fui yo, fue un tercero, pero tendríamos que tener la declaración. Hay que tener las pruebas necesarias o las declaraciones de las personas que le ayudaron para que no le caiga la culpa a esa persona y quede bloqueado por cinco años. Y Jesús, ¿cuál es el otro grupo? Tú nos mencionaste dos. Ya vimos los que por omisión o desconocimiento pueden ser sancionados de entrar hasta dentro de cinco años. ¿Cuál es ese segundo grupo? Otro segundo grupo que no fue que fue a lo mejor fue por omisión, ¿verdad? Sino que fue a lo mejor, sí, claramente, pues bueno, algunos llegan a ser que esto es muy grave. Por ejemplo, que falsifican algún documento de su pasaporte o visas o algún diplado, algún diplomado, algún título universitario, algún certificado de policías. Eso es muy grave. Entonces, como son que se llaman documentos de identidad, documentos que van a permitir su estatuto, esos documentos, si son alterados y los presenten de inmigración, puede tener hasta consecuencias, no solamente inmigratorias, sino hasta criminales. Jesús, ¿y una persona que hace esto, a qué se expone? Bueno, lo que se expone es que, en primer lugar, obvio que ya no le van a permitir, si el gobierno está claramente con esos documentos falsificados, pues sí, cuando lo van a dejar entrar. También va a haber un registro que a lo mejor pueda haber un fraude de esta persona y ya no le van a creer la próxima vez. También pueden, en algunos casos de falsa declaración, en casos de residencias permanentes, pues les van a quitar la residencia. Y he visto casos tristes que hasta la ciudadanía les llegan a quitar. O sea, que no es que ya se me olvidó y chao, bye. No, si hay prueba de lo contrario un día, puede poseer algo grave. O, si quieren, pues puede haber la cuestión de la deportación o hasta actos criminales. Y, bueno, ¿qué tipo de fraudes son comunes, aparte, claro, de esta de los documentales? Mira, Wendy, en la práctica también me he comentado muchas situaciones que quiero decirles que hay personas que, bueno, pues yo averigo y qué es lo que tengo que hacer. Otra cuestión que tampoco nos ayuda mucho es que culturalmente en América Latina, pues normalmente a veces, ah, no pasa nada, mete, consígueme una declaración, hace esto, lo otro, y la depositamos. Eso es en América Latina. Aquí en Canadá, pues es parte de un país reglamentado, significa que todo está bien definido y si hay este tipo de situaciones pueden tener consecuencias graves. Llega a suceder a lo mejor en la cuestión de las relaciones. Hay personas que dicen, bueno, yo quiero conseguir la residencia y yo sé que casándose con alguien. Bueno, en este caso hay que ver, por eso es que debemos de presentar esos documentos, porque es triste que también personas de buena fe se apareciera, porque hay una red, hay un sistema que el gobierno tiene en la cual apareciera que es como una falsa declaración. Señor Hernández, ¿por qué me ha mandado una entrevista? Si llamo mucho a mi esposa. Sí, señor, pero la forma que presentó se da a entender que a lo mejor le quiere ayudar, porque es una amiga que conozco hace ya más de 20 años, desde la primaria la conozco. Entonces, la forma que lo expresa, a lo mejor, oiga, señora, a lo mejor no es su amor, es su amiga que le quiere ayudar. Entonces, inmigración tiene un sistema en el cual quiere detectar, si no hay pruebas contundentes, entonces puede darse. Yo no hablo de los de la buena fuente, su proceso se alargará, tendrá más problemas para lograrlo, pero las personas que lo hacen conscientemente, sí puede tener consecuencias la persona en Canadá. Bueno, quiero hacer una pequeña pausa, querido Jesús, para saludar a nuestros seguidores que están muy al pendiente. Quiero saludar a Paola Sosa, José Manuel Figueroa, Rayli Dicedeño, Rosa Irma Díaz Morales, y bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Ahora sí podemos continuar, mi querido Jesús. Así es, Wendy, bueno, pues también puede ser otras personas que también, que es que me he encontrado en la práctica, es que yo, mire, ya soy residente, voy a entrar a Canadá, pero cuando yo ya con mi mujer, ya, mire, nada, ni siquiera, ni besitos, ni los buenos días, ya no tengo nada que ver con ella. Entonces llegan y dicen, bueno, ustedes son bienvenidos a Canadá, ustedes son la pareja, ya ni todo, ¿sí? Como si fueran familia, pero ya no son familia. Entonces, cuando más adelante, las personas, cada quien se va a vivir por su lado, ¿no? Cuando después dicen, ah, voy a traer a mi novia que se quedó ahí en mi país, la dejé ahí, como dicen, remojándola por aquí mientras se arregla el asunto, yo voy por la otra. Llegó un momento que mi gracia dice, oiga, señor, espéreme, cuando usted llegó, ¿dónde vivió usted en tal lugar? Y usted, su esposa, en otro lugar. Espéreme, ¿y usted va a traer a otra persona? O sea, que ya la conocía desde antes, ¿sí? Oiga, pero cuando llegó usted me dijo que ya todavía serían familia. No, en realidad ya nos habíamos peleado, ya, pero nos metimos diciendo que éramos familia. Entonces, ahora sí que todos van para atrás, ¿por qué no declararon correctamente? Por eso es que es importante, en primer lugar, informarse y saber la situación particular y consultar con un especialista para que puedan entrar. Ahora, hay otras personas que también llegan aquí a Canadá, las cuestiones de personas de refugio, que sí, efectivamente, es una cuestión particular porque la decisión se va a hacer por la credibilidad, pero hay pruebas que el gobierno puede verificar. En la práctica profesional he visto las cuestiones de audiencia que ha habido con los últimos cinco años, ya no ha habido mucho eso, pero la ley lo permite, pero antes era muy común de decir, bueno, ok, trae usted un documento de la policía, de tal documento que busca agresión. Ah, claro, bajo autorización, me permite verificar sus documentos para que yo pueda ver si es de buena fe o no, y el gobierno puede hacer esa verificación bajo una cuestión de ver si tiene un buen fundamento. Ahora, cuestión de declaración, pues su declaración ya es otra situación, pero la cuestión de también llegar a Canadá son cuestiones particulares. Los refugiados son, tienen un tratamiento particular porque hay hasta elementos básicos como para salvar su vida, que son los prioritarios. Pero siempre al final de la historia hay que declarar toda la inmigración para que no tengan problema en el caso de los refugiados. Bueno, ¿qué recomendación les darías a las personas para no incurrir en una sanción? Bueno, lo que les recomendamos, Wendy, es que sepan que no queremos tapar el sol con un dedo, no. El gobierno canadiense, junto con Australia, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos tienen una misma base de datos. O sea, señor, declare si usted estuvo en otros países y fue expulsado. Ojo, aquí hay algo importantísimo. Usted no tiene que decir lo que está en contra suya, solo responder a la pregunta. Y muchas personas se cometen ese error. Es que yo estuve de ilegal en Estados Unidos. Señores, que alguien le preguntó si estuvo de ilegal. Va a decir la verdad, pero responda a la pregunta. Así es que lea con cuidado la pregunta. Y señor Hernández, pero es que estuve de ilegal. Es que te pregunta el formulario de eso. No, te pregunta si fuiste deportado. Ajá. Entonces, aquí hay un antitabajo, explique. ¿Qué pasó? Solamente daremos la información pertinente. Ahí ya entra la cuestión de el que lo proteja a usted, del derecho a un advocado. Es decir, a alguien que lo proteja como un consultor, de poderle decir, no es que va a mentir. Es que solamente vamos a ser precisos en la información que va a proporcionar la inmigración a Canadá. Y pues la otra recomendación, apóyese en alguien que tenga experiencia para que no cometa de manera de omisión. Porque he visto muchas historias frustradas, con buenas intenciones y que a la mera hora no llegan a un final feliz por una cuestión de apoyarse con alguien que no tenía la experiencia o el conocimiento o que a veces son muy ingenuos al presentar alguna documentación. Nosotros tenemos el código de confidencialidad, primer lugar. Pero segundo lugar, nosotros nos prohíben a la mejor, no a la mejor, de poder nosotros decirle si ustedes detectamos que usted le está diciendo, ah, no podemos ya representarlo. Tenemos que ir a otro lugar. Y sobre todo, que también usted sepa las consecuencias y de mejor orientarlo para que pueda presentar y tenga éxito sus aplicaciones.